¡Catuyo! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Y al día de hoy tenemos una comparativa Entre los lápices de color Super Soft de Faber-Castell Y los Gold Faber-Gold Faber de Faber-Castell Y bueno, aquí tenemos los lápicitos De ambos ya he hecho comparativas con otros lápices de color Les estaré dejando las tarjetitas por si quieren ir a ver esos videos Para esta comparativa vamos a usar un sketchbook de hojas negras Y también vamos a usar un papel de 120 gramos blanco Ya que los Faber-Castell Super Soft se supone que son especiales para papel negro Entonces vamos a abrir el sketchbook para que lo vean un poquito más de cerca y vean las hojas En un inicio no pensaba hacer esta comparativa porque no se me hacía muy justa Ya que los Gold Faber son profesionales Pero la estamos haciendo principalmente porque uno de nuestros suscriptores nos lo ha pedido Que por cierto, aprovecho para mandar un saludo a Ángel Estrada Gracias por tu comentario Y bueno, aquí ya está este review Entonces, haciendo este review Vamos a aprovechar para probar estos lápices también En lo que son las hojas de papel negro Que eso también creo que considero que es una buena comparativa Que no he hecho, la verdad, ni siquiera con los Super Soft ni con los Gold Faber Y es algo bueno de ver Y bueno, ahora aquí ya tenemos los lápices Que vemos que hay grandes diferencias entre ellos Tan solo la madera de los Gold Faber es natural Y la madera de los Super Soft es negra Que ya habíamos comentado que les dan cierto tratamiento Los Gold Faber son hechos en Alemania Y los Super Soft son hechos en Brasil En general por el exterior y las puntas son exactamente iguales Los dos tienen un recubrimiento Y el color de las minas se ve en la punta inferior de los lápices Pero otra diferencia en particular en estos que estamos probando Son que unos son de agarre redondo Y el otro es de agarre triangular De los Super Soft también hay una versión de agarre circular O redondo Pero en este caso estamos utilizando los de agarre triangular En cuanto a calidad La calidad de la madera de los Super Soft es más baja Que las de los Gold Faber Los Gold Faber tienen una mejor calidad en la madera que utilizan en sus lápices Y en general en su manufactura Los Gold Faber sí son de mejor calidad Pero vamos a probarlos Y ver como se ven ya plasmados en el papel Vamos a comenzar como ya vieron por aquí Con el papel blanco Y las pruebas de color Los Super Soft son muy buenos lápices de color Me gustan bastante por su manejo en el papel La verdad es que son bastante manejables Eso sí hay un punto que como todos los lápices Ya empiezas a susturar demasiado el papel de color O en sí de la cera con la que están hechas las minas Y ya no te permite hacer más capas Aproximadamente entre la quinta y sexta capa Es cuando ya no te deja aplicar más color Pero aún así te deja un acabado muy uniforme y muy bonito Sobre todo en los degradados También en las tonalidades planas También es muy fácil de utilizarlos Supongo que también por eso son escolares Porque es muy sencillo utilizar este tipo de lápices Y los colores también son muy bonitos La verdad es que esta gama Se supone que los Faber Castell Super Soft son de gama escolar Entonces como les digo No sentía que fuera tan justa la comparación Entre los Gold Faber y los Super Soft Por lo mismo ya que los Super Soft son de gama escolar Y los Gold Faber son semi profesionales Pero aún así más que una comparativa Creo que es un buen punto de diferencia entre los lápices Para saber cómo es trabajar con un tipo de lápices Y cómo es trabajar con el otro tipo de lápices Vamos a hablar un poquito del precio Los Faber Castell Super Soft me costaron 8 dólares casi 9 Y los Faber Castell Gold Faber me costaron 12 casi 13 dólares Ambos los compré con descuento en diferentes tiendas Los Gold Faber fueron una tienda física Y los Super Soft los compré en línea Ya saben yo siempre con mis descuentos Pero los precios más o menos reales Son un poquito más arriba de eso Un par de dólares más Pero quería explicárselos Para que si los encontraron en un precio diferente Supieran de antemano que estos precios son con descuento Y bueno aquí ya estamos a punto de terminar La aplicación de color de los Super Soft Que eso sí quiero compartirles que son un poco brillosos No todos pero algunos de ellos resaltan bastante O brillan bastante por la cera yo creo de la mina Cuando están expuestos a mucha luz Pero la coloración es muy linda Algunos tonos como los más cálidos Como lo podrán ver en la pantalla Están más desaturados que los colores oscuros y fríos Esos están más saturados en su coloración Ese es un punto que cabe resaltar bastante en los Super Soft Y que he notado a lo largo de su uso Y bueno ya empezando con los Faber Castell Gold Faber Gold Faber Son mucho más saturados Evidentemente como ya lo están viendo en pantalla Que los Super Soft Se ve la diferencia muy fácil Es muy notorio que son más saturados los Gold Faber que los Super Soft Y yo creo que eso también es por el tipo de lápices que son Ya que son semiprofesionales En cuanto a aplicación Los Gold Faber son más similares a como si estuvieras usando los pasteles al óleo No es exactamente igual pero es muy parecido Ya que están bastante acerados Bastante más que los Super Soft Y esto tiene sus ventajas y desventajas En cuanto a sus ventajas Es que al mezclar los colores Es mucho más sencillo O puedes mezclarlos mucho mejor con los Gold Faber En comparación a los Super Soft Porque los Super Soft son más rígidos en comparación a los Gold Faber Eso sí En comparación a los colores escolares normales Los Super Soft son mucho más suaves Pero en comparación en particular a los Gold Faber Son más rígidos Entonces no se mezclan de la misma manera que los Gold Faber Sí tienen muy buena mezcla de color Pero no al nivel que se mezclan los Gold Faber Y bueno ya tenemos algunos de los colores fríos plasmados en el papel de los Gold Faber Y puedes notar la diferencia de que esa saturación de color No solo es en los colores que se ven desaturados de los Super Soft Sino también de los fríos Los fríos son más saturados en los Gold Faber que en los Super Soft Y aún así hay tonos que se parecen un poco Por ejemplo en la gama de los azules Las dos tonalidades de azul se ven bastante similares Tanto en los Super Soft como en los Gold Faber Pero el resto de los colores son muchísimo más saturados en los Gold Faber Eso sí, la manejabilidad de los Gold Faber es mucho mejor que la de los Super Soft Ya que son más suaves los Gold Faber Pero a pesar de que son más suaves Siento que los Super Soft a la hora de utilizarlos Son más uniformes en el papel a la hora de plasparlos No sé si notan que hay como unas marquitas más notorias en los Gold Faber En comparación a los Super Soft Como son más suaves los Gold Faber Tiendes a querer marcar un poco más O ponerles un poquito más fuerza Porque son más suaves Y a los Super Soft Aunque son más rígidos Aún así sí puedes manejarlos mejor en el papel Sobre todo cuando eres principiante Y necesitas más manejabilidad Porque son tus primeros trazos Sí es mucho mejor usar los Super Soft En comparación a los Gold Faber Ya que a los Gold Faber Es muy probable que necesites utilizar Algún difuminador Para que se plasme mejor La pigmentación en el papel Y que no haya tantos huequitos Porque eso sí Te dejan muchos poros blancos los Gold Faber Más que los Super Soft Pero aún así son de mucho mejor calidad Los Gold Faber Y bueno Ya estamos viendo aquí El acabado final Tanto de los Gold Faber Como de los Super Soft Y ahí podemos notar mejor Las diferencias entre cada uno de ellos En su aplicación En el papel blanco Entonces ahora lo que vamos a probar Es en el papel negro Y ver qué diferencias hay Entre un tipo de lápices y el otro Lo que más curiosidad me da Es esto de que los Super Soft Te dicen que son los únicos lápices Quiero pensar que es colares Pero que son los únicos lápices Que puedes plasmar En hojas negras O en papel negro Entonces realmente ese aspecto Me da mucha curiosidad Eso sí Como lo vamos viendo ya en el video Los Faber Castell Super Soft Se plasman muy bien en el papel Y sí resaltan bastante A pesar de que es un papel color negro Eso sí Obviamente el lápiz negro No se ve para nada en el papel Pero el resto de los colores Se ve bastante bien A excepción del color piel Que para mí Más que color piel Ya en el papel Se ve más como un color blanco No como un color piel Ese es el único punto negativo Que le pondría A ese tono De los Super Soft En particular Que parece más color blanco Que color piel Pero en fin Y bueno Ya vamos viendo Cómo se ven todos los colores De los Super Soft En el papel negro La verdad es que se ven muy bien El azul fuerte Es el más bonito En el papel negro Es el que más resalta Y otra cosa Que les quiero mencionar Es que en el papel negro No se nota tanto La diferencia Entre los colores cálidos Y los colores fríos Aquí en el papel negro Se ven De la misma pigmentación Tanto los lápices Más claros Como los más oscuros Que eso la verdad No me lo esperaba Pensé que iba a ser Lo mismo que en el papel blanco Y otra cosa Es que también El color gris Se ve como Un tono blanco Más que Un color gris Entonces Ahora ya Viendo Cómo empezamos a trabajar Con los Gold Faber De Faber Castell Vemos Que claramente Los Super Soft No son los únicos colores Que puedes utilizar En papel negro Y de hecho Si se ven Mucho más saturados Los Gold Faber En papel negro A pesar de que Estos no se anuncian Como que Lápices que puedes usar En papel negro Tienen mucha saturación De color Y se ven Muy bonitos En el papel negro Mucho mejor Que los Super Soft A pesar de que Se supone que Los Super Soft Son para papel negro Pero Tomen en cuenta Que también Son de mucha mejor calidad Los Gold Faber Gold Faber Entonces No me sorprende tanto Me sorprendería Que no se puedan utilizar En papel negro Eso si me hubiera sorprendido Lo que si me sorprende Es que se ven Muy muy bonitos En el papel negro La verdad Es la primera vez Que uso Los Gold Faber En papel negro Pero estoy Sorprendida Del acabado Que dan Y que La verdad Se ven Muy muy bien En el papel negro Yo creo que Lo empezaré a utilizar Más seguido En este tipo de papel Porque La verdad Al menos A mi me gustó mucho Y es obvio Que Tanto por el precio Y calidad De los Gold Faber Iban a superar Los Super Soft Pero aun así Los Super Soft Tienen mucho que dar No es una comparativa De comprar unos En lugar de los otros Ya que Si nuestros presupuestos Son distintos Uno puede decidir Que comprar Eso si Si puedes ponerle Un poquito más A tu presupuesto Y comprar En lugar de los Super Soft Los Gold Faber Yo si los recomendaría Porque los Gold Faber Si son Bastante mejores Ya viendo Las pruebas finales Juntas Que ya tenemos Aquí en la pantalla Solo hay un color Al menos En el papel negro Que resalta Mucho mejor En los Super Soft Que en los Gold Faber Y es el azul Oscuro Resalta Mucho mejor En el papel negro Que el azul Oscuro De los Gold Faber Totalmente Es el único color Que hace una Diferencia Inmensa En el papel Y que se nota Demasiado En el papel Blanco También Hay cierta Diferencia Pero No es tan grande Como la que se puede Ver en el papel Negro Y bueno Ya Ya viendo Estas pruebas De color Tanto el blanco Como el negro Ahora vamos Ahora vamos A hacer Una Pequeña Ilustración Con ambos Colores Para ver Las diferencias Ya plasmados En una Mini Ilustración Para este caso Solo voy a usar El papel Blanco Ya que ya vimos Las pruebas Anteriores Y bueno Ya que estamos En la temporada De octubre Ya estamos Cerca Muy cerca Del Halloween Y creo que nada más Es para México Pero El día de muertos Que se celebra El primero Y el 2 de noviembre En México Y bueno Entonces Vamos a hacer Estas pequeñas calabazas Que pues son Muy típicas De la temporada Y aquí Pues bueno Ya estamos aplicando Lo que son Los A ver Castel Super soft En estas calabazas Que estamos dando Color en este momento Y bueno Estoy aplicando Tres tonalidades En cada una En la de en medio Es Las tonalidades De amarillo Naranja Y rojo Que sería La típica calabaza Que todos conocemos Y estamos haciendo También A la derecha Vamos a tener Una verde Y a la izquierda Va a ser una En tonalidades azules Lo que quiero ver Es como se mezclan Los colores Como podemos usar Los colores En las sombras Y hablando de mezclas Siento que los Super soft Se mezclan Bastante bien Entre ellos Pero No tan bien Como ya lo irán Viendo en los Goldfaber Eso sí Las marcas de sombras Su mezcla Se ve bastante bien La única limitante Es que yo creo Que si pudieras añadir Más capas Con los super soft Se verían Mucho Mucho mejor Ya que se saturan Bastante rápido Entonces Eso hace que se pierda Un poco La capacidad De mezclado De estos lápices Que son los super soft Pero aún así Los acabados Con los super soft Son muy bonitos La verdad es que Es muy fácil Plasmar Estos lápices En el papel Y me gusta mucho El acabado De estos lápices Por supuesto Que son muy muy buenos Pero ahora ya viendo Los Goldfaber De Faber Castell Se mezclan Mucho mejor En comparación A los super soft Las tonalidades Entre ellos Como que Tienden a mezclarse Más Ya que los lápices Son más suaves Las sombras Se pueden marcar Un poquito mejor No tengo que Usar tantas capas Como con los super soft Para lograr La misma tonalidad Y mejor mezcla Eso es Muy bueno Eso sí Me tomó Mucho más tiempo La aplicación Con estos colores Pero vale la pena Otra cosa Que quiero compartirles Para que lo tomen En cuenta Es que Las puntas De los Goldfaber Se desgastan Más rápido Que las puntas De los super soft Ya que los Goldfaber Son más suaves Más acerados La punta Se va gastando Más rápido En comparación A los super soft Esos Al ser un poco Más rígidos Que los Goldfaber Las puntas No se desgastan Tan rápido Como las gastas En los Goldfaber Eso sería Un punto A considerar Sobre todo Si vas empezando Y quieres practicar Mucho 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 En ese aspecto Por eso sí Les comentaba Que para principiantes Los super soft Están muy bien Sobre todo También si no quieres Gastar mucho Porque si practicas Y practicas Todos los días Se van a desgastar Más rápido Los Goldfaber Que los super soft Ese es un punto Que muchas personas Seguramente También quieren considerar Entonces Bueno Pero en calidad Como podrán ver Los Goldfaber Resaltan Mucho más Que los super soft Como ya lo pueden ver Aquí Aún así Como les digo Los super soft Son muy buenos Para principiantes Por los puntos Que ya les he venido Mencionando Pero Aquí quedó Nuestra Ilustración final Y Espero que les haya gustado El video Muchas gracias Por seguirnos Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye